La caravana de Nestlé y su marca Magui, esta vez se trasladó a la colonia Buenos Aires en Puerto Cortés. El cuarto premio de la promoción Magui te resuelve, consistente en 10.000 lempiras mensuales por un año, fue ganado por Egan Kelly Carrados en la ciudad Puerto, en donde la feliz ganadora quedó asombrada y sin palabras cuando se le notificó que era la creadora del fantástico premio. Con el premio que gané, tengo garantizada la comida de mi familia por un año. Ed Angélica dio las gracias a Nestlé y su marca Magui por el premio que le permitirá mejorar sus condiciones de vida junto al resto de su familia. Gracias Magui, gracias. ¡Aún puedes seguir participando! Faltan un premio de 12 salarios de 10.000 lempiras mensuales en bonos de compra, cientos de recargas telefónicas y muchos bonos de 1.000 lempiras. ¡Participa porque Magui te resuelve!